Y buen día mis amigos, ahí están repartiendo esa riquísima chichita, pues no. Buen provecho, buen provecho y muchas gracias, se agradece. Bueno mis amigos, ya nos vamos a la tierra linda de San Blas, ay, ay, ay. Eso. Ay, ay, ay. Ay, salud, salud. Salud. Ay, salud, salud. Ay, salud, salud. Bueno mis amigos, ya casi llegando a la casa de rico desayuno. En tu tierra linda de San Blas, mis amigos, eh. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y tremendo recuerdo, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! Y se viene, se viene el suculento desayuno Hoy, pues, 20 de agosto En la fiesta patronal de la tierra linda de Angasmayo En honor a nuestra Santísima de Huamantanga Y el día de hoy, pues, nos encontramos en la tierra linda de San Blas Ese tremendo desayuno se viene de parte de los familiares ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Casi llegando a la casa, eh! ¡Ay, ay, ay! 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 Y bueno, mis amigos Ahí están me gustando de ese riquísimo monongo Pues, no, gracias por el desayuno Ofrecido de la señora Raida Vaquerizo mal partida En el domicilio del anexo del pueblo de San Blas ¿Cómo no agradecer, pues, a todos ustedes? Y a toda la familia Vilches El día de hoy, pues, Priosta La señora Maruja Y nuestros amigos, ¿no? La familia Vilches Vaquerizo ¡Buen provecho, buen provecho, entonces! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Qué riquísimo desayuno! Pues, ¿no? Se agradece, ya se viene el agradecimiento completo A nuestra señora y familiar Raida Vaquerizo mal partida Bueno, mis amigos, buen provecho, buen provecho ¡Buen provecho, buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen provecho! Bueno, y seguimos enfocando De ese rico y suplento desayuno ¡Buen provecho, buen provecho, buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! 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 Ahora nos vamos por acá por la cocina Bienvenido a este humilde hogar a toda la familia Vaquerizo en especial a los Priostes que están pasando este compromiso con motivo a la fiesta patronal de Angasmayo, ¿no? con al señor Teita Huamantanga y a la Virgen Cocharcas Bueno, se servirán pues el mondonguito el plato típico de acá, de esta zona y felicito también a toda la familia porque yo creo que ellos están contribuyendo con la comunidad yo creo que así, de esa manera, hay que convivir con el pueblo ¿Qué más le puedo decir? Muchas gracias a todos los visitantes y también le deseo suerte, éxito que Dios le dé muchas bendiciones a toda la familia Eso es todo lo que puedo decir, Joven Muchas gracias Muchas gracias, gracias Entonces, se agradece por ese riquísimo y suculento desayuno Ya se vienen las palabras de agradecimiento también de parte de los familiares Bueno, mis amigos, ahí estamos enfocando la cocina principal Pues, ¿no? Bueno, mis amigos, buen provecho, buen provecho Ahí están los familiares degustando, pues, ese riquísimo y suculento desayuno Buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, mis amigos, buen provecho Bueno, mis amigos, si seguimos enfocando por este lugar que están degustando de ese riquísimo y delicioso desayuno Buen provecho, buen provecho, mis amigos, mis amigas Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Que riquísimo Motecito, pues no, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Ahora, ¿qué dirás? Buen provecho, buen provecho Ay, ay, ay Este muchachito está buscando gallina Vayan a cuidar, por favor Buen provecho, buen provecho Buen provecho, mis amigos Buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho para todos ustedes, mis amigos Buen provecho, riquísimo Este riquísimo desayuno Pues no, sabroso, buen provecho Buen provecho, buen provecho, buen provecho Bueno, mis amigos En estos momentos estamos Pues con la Con los Prioses 2023 y la señora Rayda Vaquerizo Para ello vamos a tener las palabras de agradecimiento A Miguel Buenos días a todos los presentes Les felicito al nombre de la familia Que se va a agradecer De mi tía, Rayda Vaquerizo Por este culeto de desayuno Que ha sido muy difícil y difícil De parte de la familia Les agradecemos un montón Y gracias por seguir Dando carlos Y a compartir con ellos Gracias Gracias Banda Esa viva Bueno y gracias mis amigos Ahí está Listo Esa viva La viva, la viva Arriba Arriba Bravo, bravo, bravísima mis amigos Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡A bailar y a gozar mis amigos! ¡Ey! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud mis amigos! ¡Ey! 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 ¡Puritos Sierra Morena, papá! ¡Ayayay! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Ey! 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 ¡Ayazo! ¡Esperto! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso es por no tomar, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A gozar, a gozar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así, así, 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 así! ¡A gozar, a gozar, mis amigas, eh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Así se baila y se goza! ¡Y escúchalo, papá! ¡Vamos, vamos! Tierra Morena presente el día de hoy En su tremenda fiesta, eh! ¡Salud! ¡Ay, ay, 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 ey, ey! Bueno, mis amigos, ahí tenemos otra cajita de cerveza Que nos va ofreciendo la familia Gracias, gracias por ese cariño inmenso, eh! Ahí está, muchísimas gracias Señora linda Entonces nos vamos a la misa De super emergencia ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, mi amigo Jonathan! ¡Así pues, a bailar y a gozar! ¡Esto! ¡Y salud, salud con todos ustedes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Con los Priostes 2023 Nos referimos pues a Ester Maruja Vilches Vaquerizo ¡Y sus hijos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 Y saluda a los amigos, a bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias! ¡Gracias! 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 ahí están los amigos vamos a la familia a bailar y a gozar vamos mi amigo ahí está bailando Sierra Morena papá vamos Robert vamos Jessy salud salud vamos Edward ay 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bien, celebramos esta misa en honor a la Santísima Cruz de Bonantana, quien ofrece los puestes, este, Maruja, Vite, Bacaizo, e hijos, y también Yonez Samanievo y esposa Sonia Vites. También vamos a pedir por los 13 años de fallecido de memoria de María Ordóñez Paredes, Emilio Lozano Medina. Y también, pues, por la salud de cada uno de ustedes en este Día del Señor, que nos unimos, pues, siempre con esa fe que Dios nos ha regalado. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, al comenzar estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Reconozcamos que tenemos errores, tenemos fallas, y de eso tenemos que pedirle perdón a Dios. Por eso le decimos juntos, conmigo, esta oración, todos, ¿ah? Yo confieso a Dios, conmigo, esta oración, todos, y ante ustedes, hermanos, que he regalado mucho de pensamientos a la hora, la hora, la hora y la hora, 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 la hora. Díaz, y ya me riquebilo. Y rechazo, que he regalado. Díaz, her Корno. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea procedente de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mi Señor Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela Que viene detrás gritando Él le contestó Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella los alcanzó Y se postró ante él Y le pidió Señor socórreme Él le contestó No está bien echar a los perros El pan de los hijos Pero ella replicó Pero ella replicó Tiene razón Señor Pero también los perros se comen las migajas Que caen en la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer Qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Ella en aquel momento quedó curada su hija Dios Padre todo por nosotros Quedado del cielo y de la tierra Cree Jesucristo su rico Hijo nuestro Señor Que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de todo su filato Fue crucificado por su secundaria Descendió a los infiernos Al tercer día Resistió de los muertos Subió a los cielos Cacentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso Desde ahí Debería cruzar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén A cada petición Vamos a responder Danos Señor La esperanza y la paz Todos Danos Señor La esperanza y la paz Por la iglesia El Papa Francisco Los obispos Los presbíteros Los diáconos Y todos los que tienen responsabilidades En la iglesia Para que vean en ello Una tarea de servicio A todos los hombres y mujeres del mundo Roguemos al Señor Para que el Señor Infunda fortaleza A todos los que sufren En el cuerpo O en el alma Y les ayuda En su recuperación Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Para que llegue A todos los pueblos La paz Y la justicia De manera que se vayan Destruyendo Tantas desigualdades Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Le pedimos Por todos los maltratados Los que andan perdidos Los que encuentran Cerradas todas las puertas Para que el Señor Los conforte Con su cercanía Y su amor Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Por todos los que estamos aquí Para que el Señor Nos ayude a aceptar Con amor Tantas situaciones adversas Como nos llegan Y nos de su gracia Para que los vivamos En aceptación y alegría Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Pidamos también Por los priostes Estén Marujas Luches Paquerizo E hijos Llener Samaniego Y esposa Sonia Luches Y por todos ustedes Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Escucha Padre Santo Todas nuestras plegarias Estos priostes Estos priostes Del próximo año Son el próximo año Bueno también Aquí tenemos Ya Los hermanos Que también Están presentes Yolanda Patricia Alejandra Germán Justo Elmer Donato Edgar Apolonio Jacinto Este Que también El Señor Le dé fortaleza En la fe Roguemos al Señor Danos Señor La esperanza y la paz Escucha Padre Santo Todas nuestras oraciones Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Si existe el cielo El mar y el sol Tan solo por tu amor Yo creo en ti Señor Yo creo en ti ¿Por qué no cree el hombre en ti? Si tú le das amor Si existe el cielo, el mar y el sol Tan solo por tu amor Yo creo en ti Señor Yo creo en ti ¿Por qué no cree el hombre en ti? Por el hermanos Para que este sacrificio Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todos los pueblos Gracias 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 Acepta Señor Estas ofendas En las que se realiza Andan Andan Y te cambio Para que Apreciente Lo que tú nos viste Y merezcamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El cruz El cruz El cruz de necesario El cruz de necesario En nuestro dolor y salvación Date gracia siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo poderoso y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Querido ser Por medio Por medio De tu Amado Hijo No solo Te dará Un ser humano Sino también El bondadoso Restaurador Por eso Te alaban Tus criaturas Santo, santo, santo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir, santo eres tú Oren hermanos para que este sacrificio de y vuestro sea agradable a Dios Padre Todo Poderoso Se pone de rodillas Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la función de tu actividad De manera que se convienta para nosotros tu cuerpo Y ya sabe que Cristo nuestro Señor el cual Cuando tú vas a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo vio a tus discípulos diciendo Comen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabará la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Toman y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sale la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Este es el sacramento de nuestra fe Asociamos a su muerte con la palabra con su lección de el Señor Jesús Así pues Padre, celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo Que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servir en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Cobre en la humildad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu eres extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Monseñor Pedro Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su proporción por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Amítalos a contemplar la luz de tu rosca Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Dios Cristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unidos en una sola fe le decimos al Señor Padre nuestro Padre nuestro Amén Venga a nosotros a su Rey A través de la tierra y a la tierra Amén ¡A las niñas! ¡A la luz! 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 Señor Jesucristo, que diga tus apóstoles, mi Padre le dejo, mi Padre le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu lección, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con usted. Dense la paz. Un abrazo de paz, un abrazo de amor, un abrazo de paz, un abrazo de amor, un abrazo de amor. No tengo menos de amar, también de perdonar. No tengo menos de amar, también de perdonar. El momento de amar, también de perdonar. El momento de amar, también de perdonar. Vamos a decir juntos, todos. Correo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, danos la paz. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y será servo de todo hombre, servo por amor, sacerdote de la humanidad. Morreo de Dios, que quítase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Siento tu presencia en mi vida. Siento que alimentas tú mi alma. Siento tu presencia en mi vida. Siento que alimentas tú mi alma. Siento tu presencia en mi vida. Siento tu presencia en mi vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 A ver... Santa María... Rueda por nosotros... Señor Jesús... Rueda por nosotros... Cruz de Guamantanga... Rueda por nosotros... En el nombre del Padre y del Espíritu Santo... ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡ doen isto! も Jésus Renoir de Guamantanga Renoir por nosotros En el nombre del Padre Vamo Vamo Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Espera, 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 espera. ¡Gracias! 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 Amén ¡Gracias! 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 ¿Qué es el carro con nosotros? ¿Dónde está el carro con nosotros? ¿Dónde está el carro? Sí, está ahí, está ahí. Ya, listo, ya. ¿Cómo de tres? Habla de cuñete. Uno, dos, dos... ¡Más allá! ¡Más allá del rango, Lili! 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 ¡Más allá del rango! Lili! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, Maruja Vilches! ¡Gracias, Jonathan! ¡Ay, ay, ay! La familia Vilches vaquerizo de fiesta, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermoso recuerdo y qué bellas costumbres! ¡Vamos, Chanita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, salud, salud! ¡Y se viene, se viene! ¡La rica cerveciada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loca de vino, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay, ay! gracias oscar vaquerizo y esposa pues no gracias tío gracias ahí está las palabras de agradecimiento tal vez adelante jonathan agradecer a mi tío oscar vaquerizo por las 10 cajitas de cerveza que vamos a tomar el nombre pues no es refrescarnos nuestra garganta gracias tío muy amable gracias 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 piensa viva ¡hey! ¡salud, salud! ¡salud, salud, salud! ¡a bailar y a gozar! 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 ¡gracias doctor! ¡gracias esa cajita de cerveza! ahora tenemos pues otra torre de cerveza inmenso cariño ¡ay ay ay! gracias hazle presente gracias 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 a Joel mi esposa desde desde linda tierra y vamos a mandar los saludos allá al extranjero de Estados Unidos gracias y vamos a refrescarle tu nombre gracias Gracias, gracias, viva mis amigos, gracias, gracias, desde los Estados Unidos, agüita fresca para gozar y bailar, ayayay, salud mis amigos, gracias Joel Cerro y esposa, bueno y ahí tenemos tremendas cajas de vino puro mis amigos, adelante Jonathan. Gracias, desde Cañete nos trae los ricos fiscos, gracias, papá, el pequeno, salada y esposa, Marita, por favor, agradecer, gracias, papá, gracias, gracias, estaremos aquí. Gracias, esa viva, desde Rico Cañete, papá, ayayay, la gente de La familia Azurza y familia, gracias Juan y esposa, gracias, por esas torres de Rico Vino, desde la viña El Chaparral, mis amigos, ayayay, la familia Azurza, gracias a Ernesto, y gracias Juan y esposa y familia, gracias, gracias, gracias. Gracias, bueno mis amigos, de acá tenemos pues un saludito al exterior, adelante. Con mucho cariño para Miguelito Producciones. Ahí está un colega más, Miguelito Producciones, gracias, gracias, toda la gente linda en Milano, Italia. Nos vemos en la siguiente transmisión, mis amigos, salud, salud. Gracias, gracias, gracias por esas ricas cajitas, ricas cerveciadas, mis amigos, gracias por ese cariño, gracias, gracias a toda la familia, a los amigos. Gracias. 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 Bueno, mis amigos, nos vamos al suculento almuerzo. Gracias, pues, a todos los familiares, los amigos, inclusive a todas las amistades desde del exterior. Gracias por esas torres de cerveza. Gracias por esas torres de cerveza. Gracias por ese suculento almuerzo que se viene, mis amigos, eh. Tampagasta al norte개를 besando de cerveza de cerveza. SuSus un malicia completamente con eluyos seco de cerveza menor. Tampagasta de cerveza meternal reg va a ser delac生tica. Ha habido buenas, espag questão de cerveza mes de cerveza muscular. Salud, salud, viendo este hermoso video pues, ahí con los mayordomos Priostes 2023, así pues se baila y se goza mis amigos, y gracias, gracias por venir, gracias desde la capital mis amigos, ese cariño, gracias por esas torres de cerveza de cristal, ay, 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 así se baila y se goza, hasta las últimas consecuencias, eso, salud, salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, 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 se viene el suculento almuerzo, ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, ahí estamos observando, pues, que se viene el plato correspondiente para este suculento almuerzo. Bueno, mis amigos, ahí estamos degustando de este riquísimo almuerzo. Gracias a John Vilches y esposa Adriana Orihuela Vilches también, ¿no? ¡Buen provecho, buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho, buen provecho! Ahí están los familiares. ¡Riquísimo, no? Ahí está. ¡Mishki, mishki! Dicen, ¿no? Por ahí. ¡Mishki, mishki! ¡Buen provecho, buen provecho, buen provecho! Gracias, eh, gracias a todos los amigos, familiares. ¡Buen provecho, buen provecho! Gracias, gracias. A John Vilches. Gracias, y esposa Adriana. Bueno, ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mis amigos, buen provecho! ¡Buen provecho, 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 mis amigos, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho, 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 buen provecho! ¡Buen provecho, mis amigos, buen provecho, buen provecho! Buen provecho, buen provecho. Buenas, señoras, buenas, buenas. La familia Vilches. Buen provecho, buen provecho, mis amigos. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Ahí están, le gustan, pues, de esa riquísima cervecita y el riquísimo chanchito. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, mis amigos, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Provecho, 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 buen provecho. Buen provecho, mis amigos, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Ay, 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 buen provecho, mis amigos. Buen provecho, buen provecho. Ay, 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 qué riquísimo. Ahí están los de la banda, mis amigos. Internacional Vilca, el día de hoy. Disfrutando de este suculento almuerzo Buen provecho, buen provecho Buen provecho mis amigos, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Riquísimo este suculento almuerzo Buen provecho Bueno, mis amigos, mis amigas, buen provecho Riquísimo ese suculento almuerzo, gracias Buen provecho, buen provecho Buen provecho, mis amigas, buen provecho Bueno, y se agradece, se agradece a todos Buen provecho, buen provecho Buen provecho, mis amigos Buen provecho, buen provecho Hermoso recuerdo y bella las costumbres Gracias, gracias, eh Ahí están los familiares, también degustando Buen provecho, buen provecho Buen provecho Buen provecho, mis amigas, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Ahí está, buen provecho para todos mis amigas Buen provecho, buen provecho Degustando de ese riquísimo y suculento almuerzo Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, ya se viene, ya se viene el plato correspondiente en esta gran tarde Buen provecho, buen provecho, mis amigas, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho ¡Ay, ay, ay! ¡Qué riquísimo y suculento almuerzo! ¡Buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho, buen provecho, buen provecho! ¡Provecho, provecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Están con su plato correspondiente los chicos! ¡Provecho, provecho! ¡Chancho al horno, mis amigos! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ya se viene el plato correspondiente! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Ahí están los amigos, los familiares llegando, pues! ¡Gracias! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provecho, mis amigos! ¡Buen provecho! Buen provecho, buen provecho Se agradece mis amigos Se agradece, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho Buen provecho, buen provecho Ya se viene el plato correspondiente, ¿no? Gracias Bueno mis amigos, ahí estamos observando pues Que la familia recién acaba de llegar Buen provecho, gracias Por la tremenda visita desde el Urigancho Gracias, ay, ay, ay Bueno, buen provecho, buen provecho Bueno, aquí vamos a Entregar el almuerzo A mi amiga Maruja Viches Bienvenidos a todos Acá con toda la familia Muchas gracias Se agradece por el suculento almuerzo Señor John Viches Pues no, y su esposa Adriana Orihuela Gracias Bueno mis amigos, ahí tenemos la respectiva Vivas Por ese rico y suculento almuerzo También se viene la cerveciada Ay, ay, ay Bueno señora Maruja Las palabras tal vez Por el agradecimiento del almuerzo, ¿no? Adelante, adelante Buenas tardes con todos Primeramente Agradecer a Dios Porque nos da mire más de vida Y agradecer acá A John Viches A John Viches Y esposa Por el gran almuerzo Que estaba muy rico, ¿no? Y seguir disfrutando Como la banda Y les agradezco bastante A ellos Y éxitos en su vida Abajo Y bendiciones Muchas gracias, gracias Viva Viva Muchas gracias, gracias, gracias Gracias mis amigos Ahora tenemos la cerveciada ¿No? No Es acá Es de ellos Ay, ay, ay Muchas gracias mis amigos Gracias Ahí está Aparte de José Palomino Es una cerveciada O sea Está andando por su parte Acá a la casa Y yo agradezco también A José Viches Y su esposo José Palomino Y esposa Por brindarnos Muchas gracias Señor José Bravo, bravísimo Esa viva Tremenda cerveciada Pues A la familia Del señor John Y a su digna esposa Gracias 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 Cerveciada El cariño Gracias Salud Bueno y el señor Viches Pues ahí tiene Tremendo ofrecimiento Cerveciada En esta gran tarde Buen provecho Buen provecho Gracias por el cariño Gracias por el cariño enorme A la casa De la familia Vilches La familia Orihuela Ay, ay, ay Buen provecho Buen provecho Gracias amigo John Y la señora Y la señora Linda Pues no Su digna esposa Ahí recepcionando La tremenda cerveciada Gracias Gracias Y gracias Y gracias por ese Suculento almuerzo Que estaba Muy, muy Sabroso Y exquisito Gracias Gracias Ahí se viene Más cervecita Mis amigos Ay, ay, ay Bueno, vamos a bailar Mis amigos Ay, ay, ay Con la señora Julia Y el señor Robán Ahí la familia De San Blas También el día De hoy presente Gracias Mis amigos Y para todo Italia Estados Unidos Sirvan Cesar Rica Cervecita Salud Salud Gracias por ver el video. 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 ¡Sabor! Y a bailar y a gozar, mis amigas, mis amigos. Y ahí están los familiares, los amigos, disfrutando de esa riquísima cervecita. ¡Salud, salud, 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 salud. ¡Ay, ay, 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 así es, así es, así es, así es. ¡Salúteno por el útero! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡A bailar y a 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 gozar, mis amigos. así fue gozando y bailando estamos en 23 kilómetros de la provincia de Moncayo celebrando el aniversario de Angazmayo felicitaciones a la familia Adriana, Vilches, Orihuela y a todos los que han colaborado para hacer realidad esta fiesta, gracias Nelly por todo felicitaciones gracias mis amigos, y ahí está esa cervecita el cariño el presente, gracias, gracias salud, salud ahí están mis amigos y vamos a bailar y a gozar eso y a gozar con todo el alma y a gozar y a gozar y a gozar salud, 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 salud ¡ay, ay, ay, ay! eso ahora, dale duro eso ahora, dale duro y a gozar y a gozar mi hermoso recuerdo y bella la costumbre y gracias por ese suculento almuerzo a nuestro amigo John Vinci y esposa Adriana ¡Salud! ¡San mis amigos! 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 ¡San mis amigos!